¿Te cagó? ¿Fuiste cachudo en algún momento? No me acuerdo, yo creo, yo me acuerdo que no era la primera vez que... ¿Eras cachudo? Claro, entonces tú no, perdón, así tengas flaca te metes con fans Así Hablando hueás es una mafia, dices Hablando hueás es una mafia ¡Hala miérgoles! Gerardo le mintió a Jorge y a Ricardo para que salga un video ¡Claro! ¿Sexualizarías tu cuerpo? Sí ¿Por dinero? Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Hala fe mis coneros! ¿Cómo están? Yo, mano, estoy mal Ah, sí No deja ni que te pregunte Mano, yo estoy mal ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Me cago Esta entrevista va a ser muy rápida Esta intro y la entrevista va a ser muy rápida que Rafa está cagándose Sí, sí, literal No de miedo, sino literalmente Y tampoco de risa Literalmente me estoy cagando Así que... Ni de frío ¿Qué es esto, mano? Tanta cagada, cagada Acá tenemos una lista importante para mencionarles Una cagada también Tenemos Tenemos ¡Una nueva diosita, carajo! ¡Una nueva diosita, bravo! Esta diosita, mano Y ustedes dirán ¿Por qué este ser... Este arquero Este arquero tan particular ¿Por qué está de vincula acá? Y acá de vincula llorando Un canguro La Copa del Mundo El Mundial de Qatar ¿Por qué? Porque esta diosa ¿De dónde es? Aunque no lo crean, gente Esta diosa es de Australia Es de Australia Es australiano Nos dijo Lo siento, muchachos Pero tengo que donarle para no sentirme mal ¡Háganme diosa! ¡Y pa! ¡Y pa! Yo creo que con esos 400 soles que nos ha dado Ya Ha superado el monto Era 310 soles Claro, para ti que querías seguir rebaja No, porque 400 O sea 400, no se fue Floro Nada de 420 Ni quise ¡Pum! Es que es de Australia Así quiere decir que es mejor que Perú Así, así Y mejor Y no se fue a penales Claro Así de mejor Entonces, hermano ¿Qué? Deje... Miren los anuncios Miren los anuncios Para poder... Por cierto, su nombre ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Sofía, Sofía, Sofía! ¡Sofía, Sofía, Sofía! El nombre así bien elegante Aparte Mirense los anuncios Para yo poder comprar mi pastilla P ahí Y su pañal Porque también ya se cagó Ya Ya se cagó Ya se cagó Gente, eso es todo Eso es todo Rápido nomás Porque me ha contagiado Yo también me cago Pero yo me cago en frío Vamos ponemos de abrigar Ya, ya Nos vemos, nos vemos ¡Comerciales! Comerciales, comerciales, comerciales No, no compré mi micrófono ¿Qué hora es? Son las 3 Ah, no Son las 3 y media Bueno, no importa Igual Voy a comprar mi micrófono Para que me llegue mañana temprano Y pueda dar mi examen oral Sí Ay, ay, ay A ver Yo quiero mi micrófono Uy, justo acá está Ay, está Qué bonito Uy, acá están las fotos Uy, ya Este es el que quiero Añado al carrito Mi dirección Y a estar así ¡Thunder Gamer! ¿Qué? ¡Thunder Gamer! Anda bien, hoy Que no te entiendo Joder, ¿qué te ha subpedido? Pues su micrófono ¿Cómo? Esas son las caras Que ponen nuestros clientes De Thunder Gamer Porque literal Llegamos donde sea que estés Y a la hora que sea Muchas gracias Ahora sí voy a dar Mi examen oral hablando Y ya no con mímicas ¿Qué esperas, hermano? Acá abajo este link Ya es tu pedido de una vez Joven, ¿usted a quién le habla? ¿Tú también ves fantasmas? No, joven Yo lo único que veo Son las publicidades De Thunder Gamer Y estamos aquí en Estudios Hermano, otra vez Después de estos bellos comerciales Que han pasado Qué bonitos Bonitos comerciales Bonitas cosas Así como los comerciales son bellos Acá nuestro invitado Nos rumorean Que también es hermoso También es hermoso Pero hay que leer su presentación, hermano Ok Hay que meterlo Él es el primero blanquito En venir acá, hermano El primero El primero que ha aceptado acá El primero que se quiere empolvar de la risa Claro que sí Es un streamer en Twitch Ay, ay, ay Él también es el responsable Del hackeo de un canal de YouTube De más de un millón de suscriptores Uy, uy, uy Él es el responsable Es terrible fornicador de fans, hermano Terrible No, perdona nada No, perdona nada Hombre, mujer, lo que sea Tengan cuidado con la vecina Que salga algo Porque él ya quiere avanzar Abajo está su Instagram Cuidado si lo sigues Nada más, güey Cuidado, cuidado Y es el esclavo más guapo Y hablando, güey, vamos Estamos hablando Nada más y nada menos de aquí De Alonso Sí, Alonso ¿Cómo estás, hermano? Amigos, ¿cómo estás? Qué churro, hermano Qué churro, ¿cómo estás? Qué listo Ay, ay, se me cae, se me cae Uy, mira Se cae Es que me pongo Me pongo nervioso cuando te veo ¿Cómo estás, hermano? Hermano, ¿qué tal? No pensaba que eras tan guapo, la verdad Sí, la verdad Una hora de viaje, hermano ¿Una hora de viaje? Una hora de viaje y hemos llegado acá Puta, una hora ¿Desde dónde vienes? ¿Se puede saber? El teatro con un Ah, desde el teatro Ah, estabas trabajando Sí, estaba trabajando Le dije a mi jefe que iba a venir Vine Ah, y te dejaron venir, normal Sí, sí, sí ¿Y por qué tus jefes no quieren venir acá? Sí Mis jefes Ah, me quieren sacar el título Ya, pero sí ¿Por qué no quieren venir? Porque tienen mucho trabajo, hermano Trabajo Tienen shows HH Chabatumoney Este, productores de No Somos TV Están con las ideas ahí Están a full Están a full Y aparte tienen que salvar su canal, ¿no? Ah, que todavía está en problemas ese canal Y menos mal, ya no están Ah, ya no están Pero ya todo bien Claro, está bien, está bien Porque sí, fue una pena lo que pasó, ¿no? Fue una desgracia Sí, sí ¿Quién habrá sido el ¿Quién habrá sido, hermano? El responsable de eso Inició toda esa vaina Que hackeen en un canal tan grande, ¿no? Grandazo, hermano Yosep, Yosep el cojo fue Yosep Por las huevas, hermano Por las huevas Por las huevas Fue su culpa, totalmente de él Totalmente de él Puta ¿Ves? Por eso a él solamente la agarran de cara, pejón Ah, claro Solo porque es guapo Claro, y le pueden perdonar Tenía que hacerte una confesión Una confesión un poco... No sé si es habitual en ti Que te hagan este tipo de confesiones Pero lo que quiero decirte Es que hay una persona Una persona Claro, que no está aquí ¿Quién? Que es muy fan tuyo Demasiado Demasiado Esto no se lo decimos a cualquiera, ¿ah? Porque esa persona solamente te sigue a ti, güey Ve tus streamers en Twitch Ajá Muy fan Te ha donado de repente a veces Te ha donado Puro beats Te ha donado beats Te ha donado beats Claro, su mamá para diciendo Alonso, cuando quieras Claro, a mi papá le dice así No sé por qué Sí, a mi papá le dice Alonso cuando quiere Mi papá no sabe Sí, su papá no se llama Alonso Su papá no se llama Alonso Sí, pero sí Esa persona de mi mamá La señora Mary La señora Mary Un saludo a tu mamá Ahí está tu cámara Mándale un saludito Ya de ahí vamos a comer fácil, le invito Ah, ya, claro Un almorcito, un lonchecito Por los beats o no Por los beats Claro Le vuelvo el favor Ah, claro, claro Que compensa Dar y recibir Dar y recibir Recibir, dar Claro, qué bonito Un beso para tu mami Oh, qué bonito Primera vez que no le han insultado No le han sexualizado Que no le quiere hacer otras cosas Sí, oh, qué bonito Mi mamá todas las veces quiere un saludo bonito Y se lo ha dado Ahí se lo hemos dado Claro Pero bueno Qué bonito que no la hayas insultado a mi mamá Qué bonito Claro, comenzamos con las preguntas, hermano Claro En el cole te han hecho bullying por ser pepón Claro Este... De repente el color Claro A mí me hacían bullying por rosado Por ser muy rosado Sí, yo cuando te vi por primera vez No viste que solté Uy, de verdad Eras muy rosado Te dije, ¿eh? Huevo Me jodían porque... Puta, chongo chibolos Mira, el único... Este... La única edad Que me hicieron bullying Fue a los 11-12 Primero de secundaria 11-12 Llegaba a un colegio nuevo Y puta, me agarraron de punto Pues nada Que sea rosado No sabe hacer nada Yo quería ser futbolista ¿Qué? ¿No es así? O sea... Ah, no, yo... Puta... No, no he jugado bien No, no he jugado bien Tenía la pinta de futbolista Sí, porque por ahí yo he escuchado Que tu único talento es ser guapo Es lo que... Y es un talento difícil, ¿no? Sí, es un talento... No cualquiera lo tiene Claro Es un talento anatómico Nosotros no tenemos ese talento Sí, ese talento... Pero son chéveres Eso es lo que... Eso es lo que... Eso es lo que... Eso es lo que uno tiene que resaltar Ya que esto no ayuda Entonces... Tenemos que intentar ser chéveres Nosotros nos hemos... Mira, que nosotros habíamos quedado para el martes Claro Pero esta reunión... Puta, la hemos pactado desde hace ¿cuánto? Hace dos semanas Dos semanas Un mes, creo, un mes ya Claro Claro, y nos hemos cagado de risa Que si pueden suelter uno de los audios Oh, ya, claro Sí, 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 normal Es la cagada O sea, ¿qué nos quedaba? Porque hace como un mes Invitamos a tus jefes A tus jefes Nos cancelaron Y invitamos a los esclavos Claro Sí, empezamos a... Lo pendejo... Lo pendejo es que nos han mandado Ni siquiera un... Un mensaje diferente a cada uno Nos mandaron el mismo A la misma hora Y les llegó al pincho todo Sí, sí, es que hay que ahorrar Pero solo cambiamos el nombre, ¿ok? Claro Para que no sea tan igual Porque estábamos pensando Enviar el mismo texto Pero ya... Muy, muy címicos ya Y van a poner esclavos Claro, esclavos Yo estaba pensando en crear un grupo en Instagram Y meterlos a todos los que queríamos invitar Y pa Y pa mandar Sí, eso era Porque era mucho texto Cada uno su chat Mucha vaina Ni siquiera algo diferenciador Pero es lo mismo Nosotros no nos cagamos de risa Esto, escucha eso, madre Ah, ustedes tres pusieron su celular Y pararon Es que justo estábamos Joseph Estábamos, este, Gerardo y yo Estábamos en viaje Ah, felizmente no estaba Abad No, ahí estaba Abad, weón No, porque nadie recuerda Abad Ni sus amigos, porque nadie lo recuerda, weón Abad estaba con su celular, weón Está en falta yo, creo, ¿no? Y nunca le llegó Está actualizando Está mal, perdón Él acabó, weón Él acabó Pero ya Algún día Algún día No, y Abad está esperando que después de esto Venga el cojo Y después el cojo De repente viene Capitán Se queden sin invitados Claro Venga Capitán Venga Jorge Ricardo Y por ahí ya Ojalá Ojalá No, aparte Abad es muy buen audiovisual Lo pueden contratar también No, no creo que alcanzamos No, creo que alcanzamos No, el presupuesto es complicado Para que lo podamos contratar Sí, es un presupuesto complicado De hecho, si te das cuenta Acá todos están trabajando No ¿Por qué sí? No, sí Porque son sus... No, e incluso yo he llegado Y apenas he llegado Se me fue la señal 4G No Ah Bueno Bueno, yo soy 3G Y acá salen E Claro Acá salen E Estamos en H Sí, puta, palteado Mira, tengo una rayita Acá, mira Una rayita No tiene señal, amigo De verdad, de verdad No es broma Acá sí no hay señal Ah, no, yo me llevo el 4G Me llevo el 4G Ah, es que es iPhone, pe Claro Es iPhone, pe Un horror Un horror para comprarse su celular Claro, ahorrado No, yo supongo que con el sueldo que ganas Te alcanza por unos cuantos iPhones Mira, que yo este me lo compré Ahorrando... Es que yo quería mi cel Yo tenía antes de HH Esto me lo compré antes de HH Ah, ok, ok Tenía un celular basura Entonces ahorré 3 sueldos 3 sueldos 3 sueldos de HH Sí, pero eso fue al comienzo Ah, ya, cuando todavía trabajabas por... Como freelance No, no, no Cuando ya trabajaba Pero puta, no ganaba lo que ganó Ah, vale No ganaba lo suficiente Ahora es la siguiente pregunta Ah, ya, vale, vale Mano, ¿es cierto que te incluyeron En el show de stand-up de los esclavos ¿Qué fue, Mano? Ok Para que llenes el teatro Ya que la gente solo compró las entradas Para ver tu cara bonita Es verdad eso Es verdad eso, hermano Mira, yo no te puedo decir que no Porque, puta, puede ser que sí En provincia había mucha fanática Y eran muchas mujeres Eran muchas mujeres ¿Y qué tal? ¿Probaste carne nueva diferente? No ¿No? ¿Carte provincial? Fuimos ahí... Ahora, yo soy muy malo haciendo stand-up No, no soy malo haciendo stand-up Pero soy nuevo, ¿entiendes? Ah, ya, ok Entonces, hacer algo nuevo Y decir, puta, vámonos de gira Haciendo esta mierda De gira todavía Una cagada Porque yo veía que en las historias Tú eres el único que lo vendía, ¿eh? Te grababan así Diciendo, oh, compren, compren Y salías tú, ¿eh? Salías tú y atrás hablaban Huevón Y con mucho miedo salía, don Salía Y la primera vez me cagaba de miedo Y ya de ahí, conforme fueron pasando la gira Porque hicimos cuatro o cinco Y ya a partir de la segunda o la tercera Ya era como que más tranquilo Sí, porque nosotros fuimos a verte Sí, al teatro canto No, 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 no estuviste enterado No estuviste enterado Estábamos en general, por ahí Sí, en general Sí, en general, arriba estábamos Arriba del todo Arriba Sí, sí, sí Estábamos primeritos, ¿eh? Ese fue una cagada Ese show fue una cagada Claro, donde creo que era tu cumpleaños Y pa, te tiraba un tortazo ¡Ay, de verdad! Claro, yo grabé esa parte, lo tengo por ahí Fue una torta pendeja Lo subí a TikTok Lo subí a TikTok, sí Que si lo tiene ahí, ahí van a ver la... Ah, ya, lo pongo por acá, lo pongo por ahí Ah, sí, se va a... Sí, sí, bastante, bastante Por ahí va a estar, por ahí va a estar Ojalá lo tenga Pero, puta, sí, pues Y cómo es esa experiencia de subirte al escenario con tanta gente Sin talento Solamente mostrando tu cara No, es fuerte, es fuerte Porque tú te subes Y ahora, el stand-up es da risa, pues Claro Y tienes que tener ahí todo bien pauteado Y tienes que probar No, pero sí estaba chévere Sí me río, de verdad ¿Para qué decirte que no? Estaba chévere, yo me estaba cagando de risa Estaba jajaja Mi mamá también, mi mamá fue ¿Mi mamá fue? Sí, mi mamá fue Un beso para la señora Claro A producción le quitamos su entrada Y le dimos a mi mamá para que vaya Porque era tu fan Claro No, tu vieja es una sola persona No, sí, sí, sí Pero bueno Entonces, así, pues, ¿no? Dile la siguiente pregunta Me va a hacer una pregunta un poco picante acá Picante, ok Sí, sí, sí Es cierto que planeaste detalladamente El hackeo del canal de Hablando Huevadas Para que lo cuenten Y así vuelvas a ser relevante en el canal Porque tus fans ya te están olvidando Claro Es cierto eso Es cierto que tú hiciste Todo un complot ahí Organizado por ti Para que tengas más vistas Más Ahora que estás empezando en Twitch Claro De repente Claro Pero espérate Pero espérate, hermano Esto va para ¡Conero Plus! Hermano, tenemos nuestro premium Que no creas Claro Tenemos nuestro premium Qué buena idea Tenemos nuestro premium Huevón, ayer estaba con Gerardo Y vi con Nero Plus Y dije, uy, qué buena idea Esa mierda ¿Cómo van con eso? Hasta ahorita mal Sí, hasta ahorita mal Hasta ahorita mal ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? Creo que cinco, ¿no? No, vamos seis A seis Claro, seis ¿Qué suben ahí Las preguntas Las preguntas como estas Así que por favor Dame contenido Dame contenido Sí, es cierto Eso sí, ¿no? Sí, sí Sí, sí ¿Cómo fue, hermano? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, Roche fue pendejo Yo justo te comentaba eso Antes de la entrevista Claro Que yo dije Yo, normalmente todos tenemos nuestras máquinas Dale Para editar audio Para editar video Para hacer cosas de producción Tu Excel Hasta qué feo, ¿no? Qué fuerte Qué cabón eres Eres un cabón Pero así pasó Así pasó Puta que O sea, eres cabón para quererte quedar con tu trabajo, pues Con el canal que te ha abierto las puertas, ¿no? Y peor aún, quedarte con la monetización Claro Qué asco, ¿no? Con eso te has comprado tantas cosas Con eso ahora es streamer, ¿no? Ay, ay, ay Que se compró todos los instrumentos Claro, todo Con la monetización de Hablando Guedas Pero bueno, mano Ya no nos confieses más Porque todo está en Conero Placer Pero, mano Exacto Es verdad que el éxito de tu carrera Se debe a tu belleza Ya que no tienes nada más que ofrecer Hermano, por ahí hay rumores A mí me han rumoreado Esto es No han llegado a mis oídos Claro, me han llegado a mis oídos Hay fuentes Mira, yo creo De verdad Que es porque A la gente le he caído bien O sea, creo que ese es El principal factor De que De que te vaya bien De que me vaya bien De que te hayan contratado Hablando Guedadas, ¿no? Claro, la presencia ayuda Huevón, tú sabes que A mí me contrataron Gerardo me llama Para Hablando Guedadas Dale Y yo antes de eso Trabajaba En una constructora Constructora Como diseñador gráfico Cuando yo no sabía nada De diseño gráfico Y me iba a un cerro Huevón En combi En combi En un cerro Trabajaba ahí Y trabajaba mis nueve Ocho horas Ah, ocho horas Y en una de esas Gerardo me llama Y me dice Ahí comienza el sueño Me dice Jorge quiere hablar contigo Y yo dije Ok ¿Tú ya sabías la existencia De Hablando Guedadas? Mi hermano era muy fan Ah, ok Yo no había visto Pero sabía que Gerardo En redes había subido Como un loco, ¿ves? Claro Y yo, puta Como es mi hermano Le llevaba felicitaciones Ah, tú ya te conocías Ya con Gerardo Desde antes Con Gerardo nos conocemos Desde los 10 Yo tenía 18 años Creo que cuando lo conozco Ahorita tengo 23 23, no parece No parece No parece Que se quede ahí Y lo conozco Desde que estábamos En el instituto Antes que él quiera Hacer stand-up Yo ya lo conocía Por el stand-up Es como conoce a Jorge Y a Jorge A Ricardo A Chache Y de ahí me jalan a mí Ah, vale Es una pirámide Como te das cuenta Tú entras a los trabajos Por contacto No, la vida es contacto La vida es contacto Por eso no tengo trabajo Hasta ahorita Sí, la verdad Más bien Tienes malos contactos Claro Acá tenemos un buen contacto Ya sabes Contratan a otros acá Somos diseñadores A la constructora Que tú fuiste Podemos nosotros aplicar ahí Sí A la constructora No importa Claro Te atracan a todos Ajá Te atracan a todos Como sea Como sea Estamos acá Este programa lo hemos hecho Para buscar trabajo En realidad Para buscar contactos A todo el que viene Siempre les centramos Que somos diseñadores Y queremos buscar trabajo Y que nos contraten por favor Que ya en algún momento Esto se va a ir para abajo Y eso que recién ha comenzado Sí Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Que de verdad Gente Estábamos afuera Hablando Me dice La monetización Se ha acabado No sé qué hacer No sabemos qué hacer Estamos llorando Pero bueno Palteado Pues así es lo que uno Tiene que vivir en cono En cono Cuando trata de sobresalir Por eso gente Compartan Y tú también subes historias No seas cagón Como otras personas Como otras personas Como otras personas Es hombre o mujer Es un ser humano Es un ser humano Yo no puedo definir Yo no puedo definir Su sexualidad Yo no sé cómo se siente De repente es no binario Claro Es no binario Quién sabe Quién sabe Oh no Qué rico Claro Él sí no le des agua a Alonso Porque Ya trajo su botella Le dijimos que si lo podíamos Vaciar en una jarra Dijo no No, no quiere No quiere No quiere Dice que no Porque Claro Esta agua debe estar así Todo Sí, como lo vea amarillo Pero qué rico No, sí En jarra más rico Aunque no creas Sí, en jarra más rico Con ese plástico Todos piensan que es agua hervida Pero es agua de caño Sí Ah, ya Menos mal traje Traje mi agüita yo ¿Ves? ¿Ves? No te digo Sí, sí, por eso Por eso Ser humildad Bueno, ¿sientes que Hablando huevadas Has cambiado tu vida Radicalmente o no? Obviamente, weón O sea Si no fuera por Hablando huevadas Yo La gente no me conocería En Instagram Puta Yo tenía Antes de HH Tenía Trescientos y pico seguidores No tendrías fans Más que yo Claro ¿Cómo chucha vas a tener fans? Claro Con el hit que es HH Entonces Obviamente Te cambia la vida A todos nos ha cambiado la vida Yo creo que hemos Buscado una mala forma Para Sí La cosa era mandarnos un CV ahí Y rascar como sea En HH No sabíamos No está buscando por ahí ¿Tú sabes cuánta gente Deja su CV en HH? Ah, sí Increíble Yo una vez Porque la entrada del teatro Es por donde salimos a comprar A la tienda O regresamos Es nuestra puerta Sí, su puerta principal Entonces yo una vez salgo Para no cagarla Para no cagarla Claro Para que no la caguen Pero bueno Cuando yo entré a HH Entré sin los conocimientos Que necesitaba para entrar a HH O sea, podemos entrar No, es que esos son los contactos Si ya se hicieron amigos de Gerardo Lo más probable es que entren Uy Uy, ya Uy, ya Porque yo le cuesta huevada Me llamo Sí, lo dejamos Yo le cuesta vaina y a la mierda No, pero ellos quieren comer No importa No importa Nunca han importado ellos Ah, pero cinco soles Cinco soles, pe mano ¿Qué es eso? Cinco soles En total En total Pero sí, o sea Se necesita más que todo Ser bonito Está en el momento perfecto Ah, en el momento perfecto Con los contactos perfectos Capitán como entró Entró una vez Lo llamaron Así como ayudante Para las redes Cuando trabajábamos En la casa de Ricardo Ahí era nuestro set Entonces trabajábamos Así como ustedes En su jato Entonces Capitán Un día va a apoyar redes Y estábamos cenando Ya después de un show En pandemia Que era virtual Claro, pandemia En virtual La cosa es que Capitán se sienta Estábamos cenando Todos nosotros Y Capitán dice Puta Mi chamba está baja ¡Uh! ¡Ah! ¡Ese es el truco! ¡Le metió en el indirecto! ¡Ah, mendigar! ¡Ese es el truco! ¡Huevón! Y Capitán Y todos nos quedamos como Ahora, nos había caído muy bien Y Capitán dice Puta Es que estoy Yo me encargo De la limpieza De un edificio Y me están pagando poco Y puta Quiero más horas libres Para poder Hacer más chamba O estudiar Y es como que Jorge lo miró Y directaza, ¿no? Chivolo En ese momento Tenía 21, 22 Claro Y le dice Vas a hacer nuestras limpiezas ahorita Vas a hacer el limpieza Y huevón Ahorita Echambea en redes Cosa que Capitán Nunca había visto en su vida Ah, ya Entonces ahí, claro Entonces estar En ese momento Qué buena transición Qué buena transición Es el cabón Que le tira la basura Para que lo recoja Claro, tú eres cabón Este No, obviamente Hay que jodernos un poco Claro Es que uno tiene que Volver a sus raíces Obviamente Siempre tiene que acordarse ¿De dónde nació? Claro Y Capitán nació Limpiando cosas Entonces Nació de un polvo Ah, nació de un polvo Yo he visto una vez Que votaron extintor en el piso Para que lo limpie Ese fue el baboso de Joseph Claro Yo lo vi Baboso de Joseph Este Puta Simplemente el weón Dijo un día Voy a jugar El weón prendió todo eso Votó todo el piso Y dijo Son las seis Tengo que irme Allá Y el weón de Capitán Se quedó Ay, pero Viste mi chamba Son las seis Tengo que irme Bueno El hijo de perra Joseph se fue Y al día siguiente Vemos a Capitán Emputado Emputadísimo Está y nos dice Weón Está mal He tenido que limpiar Y grabó videos Weón Y todo estaba blanco Sí, lo vi Casi todo ropa De Jorge Ah, las gorras Sucias Sí, sí, sí Y él también lava la ropa Capitán Este O la manda a lavar Manda a lavar No, ya ahora Ahora ya no se encarga de la limpieza ya Ah, ya ascendió Ah, ascendió Claro, ahora es redes Comiente Manager Ah, te limpieza Comiente Uy, qué buena transición Qué buena transición Qué buena transición Algún día Ese es mi sueño Entonces vamos a entrar a una sección Que nadie espera Nadie Una sección que la gente Lo ve, lo pasa Hasta acá nomás quedan creo Sí Porque, a ver Espero que no te incomodes Tal vez con esta sección también Llamada ¿Qué tan conero eres? Sí, hermano Te vamos a plantear Cinco situaciones coneras Para ver qué tan conero eres Como dice el nombre, hermano Vamos a ver si lo pasa Yo soy conero De repente no Tú eres conero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ponerte por ahí Porque ojo Esto te sirve para tu CV Porque al último te damos un título Claro que sí ¿Un título de conero? Oye, no has visto el programa No, no has visto el programa No, yo soy fan de ustedes Ah, sí Ah, eres fan ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mira, yo sé que su viejita me quiere Ya, ¿cómo se llama? Mi nombre no es fácil Tiene una manch*** No, no, no Eso no diga No, eso no, eso no Porque no quema, güey Pero bueno Oye ¿Qué tan? No, no, oye No, mano Te dije que escondas bien el micrófono Casi vota todo Ahora va a hablar, güey Pero no importa, hermano Porque vamos a pasar a la primera situación Primera situación Dale, te planteo esto, hermano Ok Te votan de Hablando Huevadas Porque ya llegará a su fin Ok Porque va a llegar a su fin Todo llega a su fin Claro ¿Qué haces? A Vuelves a trabajar editando videos de fiestas Y viajes de promoción por 50 soles 50 soles La opción A Claro La opción A 50 soles B Te vas a otro team de YouTube Como una chica que ahora trabaja con ustedes Ajá Claro Claro Fuerte 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 Claro Primero decir que odias el programa Y después cuando te quieren contratar Te metes ahí Sería un poco cagón, ¿no? Claro Claro Todo es hipotético No, todo es hipotético Todo son situaciones hipotéticas Yo creo que está fácil la pregunta Está fácil Yo creo que la sé Ya La sé Porque volver al pasado Donde ganaba 50 soles por video De matrimonios No sé cómo De promoción De promoción Editar Y es una chamba pendeja Claro ¿Tú también grababas? Yo grababa Ah, yo tope ¿Sabes cuántas veces le he cagado? Una vez, huevón Me contrataron para una fiesta de promoción Ya Y la fiesta de promoción La mitad sale sin luz No, no Porque la cagué, huevón Y hay dos chicas que no salen en el video Donde hacen Cuando haces Este Te dan tu togo Y toda esa mierda De filas Claro, claro A mí no me pautearon que desfilaban, pues Entonces Yo me quedé en la puerta Viendo a la chica Y la chica pasa Hace un baile con su papá Le entregan todo el esto Y se van Y yo me quedé acá, pego Allá Y de la nada me dicen Me comienzan a decir Tienes que grabar todo No Y yo, ¿cómo que se graba todo? No, grabó la chica Y la chica ya había bailado con su papá Ah, man Y por eso me pagaron también, puta Caca, pero Hay gente que Pero, claro Realmente eso, pues, ¿no? Sí, pero Entonces Puta, mostrar un poquito ahí Mostrar un poquito Un poquito Un poquito Pero, ¿qué mostrarías? ¿Qué mostrarías? ¿Qué es lo que más te piden para que muestren? Claro Este, mira Nadie me ha pedido, ¿ah? ¿No te han pedido fotos? De verdad Yo sueño que te piden Sí, yo De hecho, yo te pido No hay como una palabra así como varón rojo Claro No, no hay varón rojo No, no, no El varón rojo no Ese es para el otro Ah, ya Por eso te digo Contigo no hay otra palabrita para Contigo no hay una palabra así Para llegar Una palabra clave No, no veo, ¿ah? Menos mal no veo esa palabra Porque si no Ahí Alta referencia Mira, yo la verdad Voy a proponerle Para todas las chicas Que digan Alonso cuando quieras Alonso cuando quieras Alonso cuando quieras Ya comenzó Esconde bien Oye, tu mamá No, no Por eso le quitamos el micro Por eso Pero bueno He escogido la C O sea, ha quedado como el color avanzado Sexualizarías tu cuerpo Sí Por dinero Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sexualizarías No sé Coquetearías Coquetearías Un poquito atrevido Un poquito atrevido Claro ¿Pero qué mostrarías? Una tetilla Mira, creo que lo máximo que podría hacer Sería ¿Han visto esa imagen Donde yo salgo de De Cupido? Ah Ah Sí Yo llegué a esa sesión de fotos Y me dijeron Tienes que sacarte la ropa ¿Pero por qué? Me dice Tú vas a representar a San Valentín Con Che, mi madre Me pusieron todo Humillado ese día O sea, tú te humillarías Entonces A veces uno tiene que comer Claro Sí, por ejemplo Míranos a nosotros Míranos a nosotros Mira a qué punto hemos llegado Para ganar lo que sea un sol Sí Bueno, vamos a la siguiente situación Hasta ahora ¿Qué te ha parecido? No, no Va tranqui Va tranqui Está tranquila Ya Así es Así comienza Me gusta que pienses que está tranquilo Porque poco a poco va subiendo Así que agárrate No, no quiero que te incomodes No quiero que te agarres Te vaya Por si acaso Exacto, exacto No, si me muerco me voy No, a ver Y ya, te digo que no salga el video No, no No, no Otro cabón, mano No me importa Yo lo subo a la mierda No, no te lo parto, no No, no Igualito que el tumbarrito No, no No, no Te terminan ¿Qué haces? A Le dices para intentarlo una vez más Claro Algo básico Te vuelves no un fuckboy Sino un fuckfans Claro, un fuckfans Claro Un fuckfans O sea, aceptas la realidad como todo un hombre Y te regresas a tu casa en una combi con Gerardo y su enamorada Que ahora es su ex Los ves ellos juntos Y automáticamente rompes en llanto Porque te hicieron acordar a aquella chica que te acaba de terminar Y lloraste tanto, pero tanto Que el cobrador no te cobró pasaje porque sentía lástima por ti Oye, que la hacía un poco detallada No, no, no Son soluciones hipotéticas Son como Que le puede pasar a eso A mí y a todos de producción Genérico 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 ¿Qué harías tú, Alonso? ¿Qué harías tú en ese caso? ¿Qué harías tú? ¿De repente? ¿O qué hiciste? ¿De repente? No, no, no ¿No? No ¿Qué pudiste haber hecho, no? No sé, hermano Son cositas que a veces a uno se le ocurre No, pero ¿En qué combi estuvieron? No sé, también estuvieron ahí cuando lloré No, de repente Yo era el latero Claro, el latero Cada 5-7 sopa Sí, es eso Claro que sí Es una historia muy pendeja esa Con Gerardo, con Gerardo puta ¿Yo tenía cuántos años? Porque ya, amigos Esto ha pasado a la historia real La C pasó ¿Pasó? ¿Pasó? Yo simplemente formulé una pregunta La C pasó Ah, mira tú A ver, cuéntanos A ver, cuéntanos ¿Qué pasó? Gerardo Es muy divertido Había terminado con una flaca Que era Segundo ciclo De Toulouse Entonces, puta Uno estaba deprimido Y yo Estaba yendo en llantos Y un día decidió salir Decidió salir con mi causa Claro Gerardo y su flaca Entonces salimos Todo bonito Comimos Era la cita de tres perfecta Porque Gerardo ya era mi causa Para ese entonces Claro Entonces nos subimos a una combi Para esto La situación sentimental La flaca no lo sabía La ex de Gerardo Ah No lo sabía Entonces Era como que todo normal Entonces Gerardo me dice Hoy, siéntense ustedes dos Su flaca y yo En un asiento Entonces nos sentamos Y me dice Hoy, ¿cómo estás? No 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 Y yo Y yo Todo bien Y me dice Gerardo me ha dicho Que has terminado No 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 Y así Pasaron cosas Y me dice Pero cuéntame Puta 15 minutos Después Gerardo voltea No Esa puta Esa cucha Esa cucha de su mano No 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 Me fui a la mierda En plena combi No 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 Me fui en plena combi Qué pendejo para ir La combi Sí Yo que el cobrador No te cobro pasaje Puta Qué triste Yo te digo maneja Para que te distraigas De verdad Me acuerdo que Gerardo Para ver los pasajes Yo me fui gratis Y la flaca también estaba llorando ¿O no? También ¿También? Ya Gerardo me dijo ¿Por qué puta Ahora yo voy a tener que arreglar En la casa Yo te lo cagaste Pero más o menos Algún contexto No hay contexto No puede haber contexto Te cagó Fuiste cachudo En algún momento No me acuerdo Yo me acuerdo Que no era la primera vez Que Eras cachudo Fue un tiempo Ah ya Un tiempo Ah un tiempo Ah un tiempo Ah ya Ya se sabe Yo me la sé Yo me la sé Sí él se lo sabe Claro 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 Es un tiempo No no A veces sí funciona Y vuelven a estar Claro Por ejemplo Ah claro Hay cosas que suceden Hay cosas que suceden Hay cosas que suceden ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no vuelve? No no Yo no pienso decir nada Hay unos que no vuelven Claro Mira yo no pienso decir nada Porque nos arañamos Claro Claro Nos arañamos Y terminamos peleando Como hicimos con Gerardo Claro La cosa es que tú eres el invitado No nosotros Ay 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 Es que se con de ti No de nosotros Claro Claro Porque ando asado He tenido que cortar Todo lo que Gerardo nos ha cagado Porque ella nos había humillado Literal Dos horas de programa Una hora y media El insultado Pero eso sabes dónde está El programa completo Está en Conero Plus Ha quedado como el conero avanzado otra vez Eso me está gustando El conero llorón El conero llorón avanzado El conero llorón avanzado Me gusta Sí está fuerte Está fuerte Está fuerte Hasta ahorita Le creo que sí Es con él No, no quieres llorar Estás tranquilo Ya pasó Ella se lo perdió Sí hermano Mira la hora Sí, mira la hora Ella se lo recontra Ella se lo perdió Claro Claro Mejor que yo Te planteo la siguiente situación Ok Tu sueldo ya no es suficiente ¿Qué haces? A Lo clásico Pides un aumento Claro Pides un aumento B Te buscas otro trabajo Donde te paguen más Claro Renuncias y te vas Ajá Ok O la C Te vuelves streamer Pero no juegas absolutamente nada Porque solo muestras tu cara Esperando que todas las chicas que te ven Te hagan donaciones Solo porque eres guapo Claro ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú en ese hipotético caso? Hipotético caso Hipotético caso Porque no estoy seguro Yo no sé si tú haces streamer Claro Nada que Carabón nos ha dicho No No, no, no Nada Nada que Guille nos haya soplado No Nada, nada Yo cual hago Hago la C Hago la C Porque es lo que te gusta Pero bailas ¿Bailas cuando te dan beats? ¿Bailas? Hermano Yo muestro un poco las tetas Ah, ya Pues un poquito Claro Está bien Hago la C porque Es lo que me gusta Es algo que me gusta Entonces Ahora Ni caga no ganaría más que a Chachepes ¿No? Claro Porque puta Es fuerte Es ser streamer acá Es una cagada Sí, sí, sí Y acá no donan En Europa están acostumbrados a donar Acá no donan En YouTube no donan En Twitch menos Claro Porque allá Allá está nuestro código Yape Nuestro QR yape Y acá está Plin Uno llamado Plin Más bien Mi causa dijo que tenía Plin Claro Acá hay Plin Por si acaso Pliné Acá hay Plin Ahí es Claro, acá es Acá es Disculpa que te interrumpa Pero por qué no creas tú OnlyFans Yo sí te apoyaría La verdad Yo creo que acá somos Cuatro Nos podemos juntar Y te damos ahí tú ¿Por qué no lo he hecho? Y lo he pensado Lo he pensado Porque puta Creo que llegar a la casa de tu vieja Y que te digan Que estén todos los primos reunidos Ingeniero Doctor Y que te digan ¿Qué tal te va con tu OnlyFans? Y ahí es como que te changan Y los tíos son a la antigua Es como que tienes que tener un trabajo fijo Y es como que ahí ya digo Puta Y tragarme todas esas miradas No, pichula Mejor ser el stream Mejor ser el stream 30 céntimos a diario Claro Gana más que nosotros Claro Tú ya te estás asegurando Porque hablando guay Se va a terminar Va a cerrar Claro Entonces tú ya tienes ahí Tu chamba de streamer Sí Ahí ya tienes su gentita Me gusta Me gusta Lo bueno es que tiene asegurado Ganar 30 céntimos diario Acá nos morimos de hambre Acá sí tenemos agua Rogamos por tener algo El día En jarrita En jarrita Ha quedado Como el conero streamer avanzado Conero avanzado Me gusta Estás en todas avanzadas Sí hermano Estás aprobándolo hasta ahorita Hasta ahorita Estamos bien Plantea la siguiente situación Hermano Tu enamorada te dice Hazme lo mejor Que sabes hacer ¿Qué le haces? A Le sonríes Ya que esa es tu función En tu trabajo Ok O la B La besas Algo clásico Algo clásico O la C Le chupa los pies ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Vamos Toda la vida la C Toda la vida la C ¿Qué clase de pies te gustan? Claro Pie blanco Con manicure Pedicure Perdón Pedicure Pie de atleta Pie de atleta Con hongo quizás Con muñero Con muñero Así todo negro gruesazo De repente ha chupado un muñito Porque no tiene pie Claro De repente No menos mal me ha tocado pies Tranquil Pies bonitos ¿Sabes en qué me fijo bastante? ¿En qué? En las uñas ¿En las uñas? ¿Del pie? En las uñas O sea Si tienes las uñas Es que hayas visto uñas Ya Que son Pues son raras Sí 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 Son muy chiquitas La gorda es un poquito más así Más mochado ¿no? Sí Entonces son como que Sí Sí Son raras Es un tipo de dedos Son un tipo de dedos raros Es un oyuco De la nada hablando de dedos De la nada No es que a él le encanta lamer piespes Claro Claro Y nunca Y ese fetiche nunca te ha traído algún problema Alguna flaca que no ha querido de repente Espesuñenta ¿no? No O sea Se hace cuando hay confianza Hay confianza Ah Conoces a una chica te leías Y comienzas a sacar mermelada en el pie Ah ya Te va a decir ¿Qué fue? Ah es con mermelada Así que tú le metes Le metes sabor Le metes sabor Lo untas con algo Mantequilla, mantequilla y mermelada Mantequilla y mermelada Ah a la plancha No tengo que preso meter el pie Ah ya Claro Está bien Qué chévere De todos los sabores Y has chupado el pie después de ir a la piscina Porque el pie queda rugadito Sí Pie arrugado Con pasas Con pasas Claro No a No Pero ahí te estamos dando ideas Te estamos dando ideas Te estoy apuntándolo Claro Claro Los pies de un cojo tal vez De repente es distinto Medio así De repente Me has hecho imaginarme Lamerle los pies a yo Claro Es que esa es la idea Eso no es rico No puede ser No es sexy eso No es sexy Ok Bueno Me ha gustado tu respuesta Ha confesado que le cuida chupar pies Otros chupan otras cosas Pero bueno no importa Ha quedado como el conero C El conero chupa pies Claro El conero avanza El conero avanza Avanzadazo Claro Le planteo acá la última situación La última Acá se depende de todo Acá depende de todo Si acá respondes mal El programa no sale No sale Ok No sale Por las huevas venido Claro Hemos esperado como dos semanas Para que vengan Claro Por las huevas Esto no sale Y no sale esto tampoco De acá del barrio Exacto hermano Ah voy por el 20 ahorita Claro Acá es el 20 Acá es la última pregunta ¿Quieres ver una película Y no estás en ninguna plataforma de streaming? ¿Qué haces? A Te marchas a grupos de Telegram Y terminas viendo los videos Providos de la chuecona Es la primera opción Claro que sí Una básica Hola B La buscas en polvos azules Con el riesgo de que te den la película Pero versión por Claro que sí Claro que sí O C Entras a una página pirata A descargarte la película Pero te pides que pongan tu correo Y se te ocurre la mejor idea De enlazar el correo De la empresa donde trabajas Y productos de maravillosa Ideas Hackean el canal de Hablando Huevada ¿Tú qué harías en ese hipotético caso? ¿Qué harías pues? Genérico Genérico A veces uno ha usado Uno ha usado el correo de su trabajo Para huevadas Y la ha cagado Escucha Ricardo y Jorge Escucha Lo que está diciendo Claro Probablemente pueden volver a hackear Acá lo está confesando Lo está confesando Ahora A cámara Si quieres que te lo digamos Más íntimamente Tienes que venir acá también Claro Lo detrás de cámara Lo decimos acá Ya tú sabes Claro Acá te confesamos Todo lo que han hablado Gerardo y Alonso Y de ustedes Porque uy Uy no Terrible Terrible Oh si no Métete con Aeroplask Ahí está todo el chico Ahí está todo Claro Está completito todo Todo completo Lo que hemos hablado Ahí detrás Se ha estado grabando también Ah ya todo Claro Todo todo El backstage En la conchola En la conchola del audio Un audio Ese es un podcast Estamos chuponeando todo papi Todo Yo sabía que era peligroso Para que veas Para que veas Lo que te dicen es verdad No es broma No es broma Pero tú si Haces eso Tú Cualquier hora Usas el correo De la empresa Te evitas reposar Claro Tú prefieres Antes No éramos tan cuidadosos Con eso Antes Era como que Estaba en el correo De la empresa Tú prefieres que hackeen El correo de la empresa Que te hackeen Tu correo personal Ahí tienes tu twitch Con el foto El banco Cosas así Yo he luchado por eso Claro Claro Egoísmo Egoísta Egoísta Sí Tiene maldad Es la envidia Es un canal grande Es posible que te exploten ¿Nunca has tratado De ser youtuber Tú? No Yo nunca me he metido En el mundo de youtube De chivolo quería Querías Querías Como todos Obviamente Como nosotros Como nosotros Lo estamos logrando Es su sueño Creo yo lo estamos logrando Entre comillas No entre comillas Huevón Yo una vez Puta Yo era muy fan del cholo Del cholo Del cholo Al cholo Al cholo también le hemos invitado No hay nada No No quiere venir Le vamos a invitar comida El cholo es muy buena gente Le hemos dicho que le vamos a invitar algo Para que coma Para que pruebe A ver si puede poner ahí su sticker Acá en la silla No sé Pero no quiero Creo que el cholo Después que venga Jorge Ricardo Nosotros Se va a ni ver Va a estar esperando Ah está esperando Está esperando El cholo también Ahorita el cholo Así como nosotros Estamos esperando El cholo igual ahorita Está grabando documentales Y cosas así Yape Documental acá Claro La vida de un conero Se pierde toda la info Porque la cámara No yo creo que no Acá lo resguardamos Acá la gente lo conoce De hecho nosotros Ya teníamos logística Para cuando Venga Jorge y Ricardo Nosotros ya habíamos hecho Acá la logística Estaba todo acá Todo Íbamos a poner acá Una calamina Para que no nos vean Del costado Acá Íbamos a encerrar Trajimos seguridad Trajimos todo Tres cámaras Habíamos traído Nos cagaron Sí nos cagaron Y habíamos hecho todo Habíamos hecho todo Habíamos todo De verdad Para ellos si audífonos No es joda Sí para ellos si audífonos Para ellos había todo Garra no No Garra no Vasos Habían vasos Estas sillas eran así Como de rey Así bacán Pero Se lo pierden ya Se lo pierden Más que todo tú Porque tú fuiste el cagón Por ti no vinieron Por ti Porque nos dijeron Estamos en problemas Nos haqueron en canal Pú Nos haqueron en canal Ya estamos esperando Lo que se hackea el canal Criptamonedas Cierto Nos cagó Alonso Claro Alonso fue el que nos cagó Claro Nos cagó por Alonso Alonso no sales Ni cagando va a salir Yo no puedo salir Aca solo No está bien hermano Si no encuentras la llave No sales Claro De verdad Bueno hermano Ha quedado como el conero cagón Cagón El conero cagón Hacen que usa su cuenta Para enlazar en contra Huevadas Claro Ese conero ha quedado Pero ha quedado como el avanzado Avanzado Eso me gusta hermano Dale Todo ha quedado como la C Avanzado Avanzado Y avanzado hermano A veces coincidí algunas cosas Si coincidí algunas cosas Son hipotéticas No espero que te haya incomodado No quiero que te haya incomodado Son cosas Y ahí lo hablamos No ¿Qué es eso? Pero hermano Ahí está tu cámara Posa como si estuvieras agarrando un título universitario Pero te lo vamos a poner en edición Ahí está Ya que no tenemos plata para imprimir Sí, sí, sí Posa La idea está en que Claro Sí, de verdad Ahí está Sí, de verdad Ahí está Ahí está Qué bonito Ya está Acá siempre tratamos de imprimir la diploma La diploma Así dicen, ¿no? El diploma La constancia Pero nunca O nos acordamos O no tenemos dinero O algo pasa Ajá Porque por ejemplo Esto no ha podido estar ahí ¿Te diste cuenta que lo hicimos el último momento? Sí, sí, sí A mí me citaron dos y media A partir de las dos y cuarenta Comenzaron a armar todo Y comenzaron a decir Alonso, me falta esto Disculpanos Alonso, qué puta Ella ha donado Y es australiana Y no lo hemos puesto Sí, pero La máscara no estaba Y iba La producción y venía No, no La producción Creo que mi abuela te entendió, ¿no? Tu abuela Yo toqué, yo toqué Los llamo estos conchas de su madre Y les digo Ya estoy abajo Después de cinco raqueteros He tenido que tocar el timbre Y su abuela me ha dicho Hijo, eres amigo de Ya, ya Claro No sabes tu nombre, hermano Acá te voy a dar No sabes mi nombre, mi abuela Puta madre Pero bueno Me ha gustado esta sección Me ha gustado esta sección Te ha gustado Me ha gustado Listo, entonces Acá vamos a los comerciales Claro Entonces, después de acá Que confieses todo Nos vamos a ¡LOS COMERCIALES! Y estamos aquí en Estudios Otra vez, hermano Después de esos bellos comerciales Claro que sí Qué hermosos Hermoso Y el After Effects Y puta Todo en 3D Me parece lo caso Que una marca Haya apostado en ustedes Sí, hermano Los comerciales están bellísimos Esa marca está feliz Orgüesos, ¿eh? Orgüesos Sí, esa marca está muy contenta De todos los efectos especiales Que hemos hecho Es edición de audio Claro No, es increíble Los paneos Claro 8D Es audio 8D Sí Increíble, hermano Increíble Ah, más Vamos a cagar a Bat No, más todavía Ustedes ya creen su escuela Para cine Para cine Listo, hermano Estoy motivado Pero acá Entramos a la última sección, hermano Claro Una última sección La que también Nadie espera Nadie espera Pero es llamada Las Preguntas Caletas Hermanos Nos vamos a plantear Unas cuantas preguntitas Medias incómodas Quizás sí, quizás no Ya veremos Cómo transcurre Ok Así que agárrate Por si acaso Tengo miedo Ese título Me da miedo Un poquito Claro Estas son cosas que hemos buscado Que hemos preguntado Rebucadas, hermano Hemos visto todos los podas que han salido Comienza tú, hermano ¿Qué se siente ser el más blanco Y el más guapo De todo Hablando Huevadas? Claro Empezamos suavecito Empezamos suavecito ¿Qué se siente Este... Ser el favorito de tu jefe? ¿Qué se siente? No, Nicán No, el favorito es Gerardo O sea, sí o sí No son... A mí me importa el color de piel ahí No, no, no Ah, ok Jorge y Ricardo Adoran a Gerardo A morir Y él cuando decía acá No, no creo Decían Huevón Tú, Gerardo habla Y mira, los únicos Al único que les hace pensar A Jorge y Ricardo Es Gerardo Una vez estábamos editando Ya Y a Jorge y Ricardo No le gustaba una parte Que habíamos puesto nosotros Y a Gerardo Lo había puesto a Bato Y yo, no me acuerdo Y le decimos los dos a Gerardo O Gerardo Y a Jorge y a Ricardo Que si te gusta, pues Entonces A la mierda Llega Jorge y Ricardo Y le dicen No, esa parte Saquen la peso O sea, no va Gerardo Pero está bien Porque esto Porque el otro No sé de dónde chucha Se trae argumentos De la ni mierda Huevón Y Jorge y Ricardo dice ¿Pero está seguro, Gerardo? Uy Sí Putas Ya, confío en ti Y nosotros Concha de su madre No, favoritivo Pero ¿Por qué? ¿Por qué no querían Que vaya esa parte? Este O sea, no daba risa No, creo que es a veces Este A veces el humor es muy fuerte O a veces es Volían a jugar más Puta, no Ellos no le tienen miedo Tanto a lo que dicen Se ve, se ve Se ve, se nota Se nota Claro, se nota Y dicen Puta, así nació el canal Claro Entonces Que siga así, pues Porque si te juzgas, te juzgas Al final sale un puta humor blanco Aburrido de mierda Ah, vale, vale Acá estás confesando Que obligaron a que Gerardo Mienta a sus jefes Exacto Ah, no, sí Claro, Gerardo le mintió a Jorge Y a Ricardo Para que salga un video Claro Y siempre Y siempre Solo para ahorrarte la chamba Solo para ahorrarte la chamba Eliminarlo Domingo sería igual Sería igual Son todos los domingos Todos los domingos Todos los miércoles Hoy hay edición Abad está diciéndole ahorita a Gerardo Gerardo, que vaya a esta parte Ustedes son rebeldes Ponen lo que quieran Y Gerardo es el que da los argumentos Para que sí vaya Y los cagados son Jorge y Ricardo Claro Todo por la culpa de ustedes Y Gerardo no tiene nada que ver Claro que sí Pero una gente muy feliz los domingos Bueno Yo, todo por el público Sí, yo me río Bueno, menos las feministas Menos las feministas Y todo ese grupo Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta Ya no lo complicamos más El éxito de tu carrera Se debe a tu belleza Ya que no tienes nada más que ofrecer, hermano Pero qué carrera Bueno, tu carrera Que supuestamente ahora estás formado Claro Ah, no terminaste tu carrera No, sí, sí, sí Sí, terminaste ¿Estás titulado? También También A doble título Doble título Con el Llorita No, ese es más importante Obviamente se vale Me van a recibir bonito El título de la vida El título de la vida Saca el título acá y no te roban, güey Sí Tú muestras tu título Tienes por cualquier cono Y ya ese título Lo es todo Tienes que llevar tu carnet de vacunación Tu DNI Y tu título de conero Sí Para entrar acá Sí, sí, sí Para entrar acá a cualquier Limanorte Entro con ese Sí, con ese En carro privado Así es Así es Este Pero sí Tranqui O sea Igual lo acabé Justo un año Seis meses después de haber entrado a CHH O un año después Ah, seguías estudiando Cuando estabas Yo entré a CHH Y acabé mi carrera Justo cuando nos meten a pandemia Nos meten a pandemia Y yo Cuando entré a CHH Puta, no sabía No conocía a Jorge y a Ricardo Porque yo entro para San Valentín Del show del 2020 Ah, vale Y este Y los hijos de perra Se van de viaje a peso Europa Ah, igual Y de ahí nos encierran Claro, claro Y de ahí No los veo nunca más Y de ahí me dicen Oye, vamos a chambear en la casa de Ricardo Y ahí es por primera vez que les hablo Ah, recién Ah, recién Ah, qué locas Son dos años recién Bueno, no Me pagaron Creo que dos Dos meses Sin embargo me he visto la cara Ellos no sabían Ellos no sabían que trabajaba Yo estaba ahí recibiendo mensuales Ala, qué chévere Yo simplemente tenía que contestar a los grupos Para hacer presencia Ala, qué chévere ese trabajo Y no hacías nada Eh, no, sí Editaba los clips Para Instagram Porque antes Mucho antes Puta, subían clips a Instagram De varios chistes Y Gerardo ahí también decía Los convencía para que salgan No, ahí decía O el clip de Alonso está bonito Que está bonito Y tú le dabas un pedazo Claro De la tajada del pavo Ah, ya, claro Ahí todo mueve el dinero Sí, hermano Es la mafia Es la mafia Es la mafia Hablando hueás es una mafia Dices Hablando hueás es una mafia Es una mafia Increíble Que traficarán Que traficarán Bueno, estamos ahí Para que la gente opine Claro Que investiguen ahí Que investiguen Es verdad Que cuando estabas soltero Cada chica que te comenzaba a seguir Automáticamente La hacías gemir Ajá Es verdad Es verdad Pero espera No lo respondas Porque eso va para Conero Plus Hermano Ahora sí Siéntete libre de responder Siéntete libre Mejor ya no Ya paso la página Estoy cansado Claro Entonces tú no perdonas Así tengas flaca Te metes con fans Así Así Claro Claro Porque eso es confesado Qué fuerte Qué fuerte Lo que me estás diciendo Bueno dejar el micrófono a un lado Bueno Fuerte Fuerte Porque el que cae O se ríe otorga Claro Claro Bueno Pasamos a la siguiente pregunta Que ya es la última Creo que para calmar estas aguas Para calmar No Les vamos a estar turbio Sí Les vamos a estar turbio Es cierto Que en tus directos de Twitch Las flacas te mutean Para solo verte Ya que si te escuchan hablar Le vas a acordar a Dayanita Claro Ha habido mensajes En Instagram No y en Youtube Que nosotros tenemos un canal Que se llama Los Esclavos Sí Y ahí hay un par de comentarios Donde dicen Oh la voz de Alonso Se parece a la de Dayanita Y yo me cago de risa Ahora Porque nunca he escuchado a Dayanita No Yo no la he escuchado No he visto sus sketchs Nunca has visto Yo la he visto ¿La has visto? La he visto Solo lo has visto No la he escuchado Ah ya ¿Lo has visto? Creo que también te sigue Claro Creo que también te sigue Verla, verla Verla, verla ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto? ¿La has visto? ¿La has visto? ¿La has visto? De lejos Sí, de elegir Por pantalla Claro Ah, por pantalla Porque si era en persona ¿Qué pasaba? No, no sé No, no perdonaba hermano No perdonaba Pero hermano de pato El Juan Pero Lo de la voz No la he descubierto todavía O sea, no me he escuchado No he escuchado a Dayanita Como para decir Ah, la mierda Tienen razón ¿Ves? Soy una cagada Claro Es el imitador de Dayanita Claro Claro Pero no, no, no No, no me he escuchado Este, así que puta Espero que no me muteen ¿No? No, no Yo no me muteo hermano Que me den beats ¿No? Sí Que apoyen el talento Sobre todo si bailas Si bailas o muestras algo Si juegas algo también Claro Si juegas algo sería chévere Sería chévere que juegues algo Sí, que juegues Que hagas algo entretenido Que entretenga Que suena la suciedad Claro, claro que sí Que seas buen streamer En resumen En resumen En resumen En resumen Bueno, entonces hasta acá Las preguntas caletas terminaron Acá terminó todo Y acá nacen las preguntas por respeto Claro Porque son sección por sección Sección por sección Ya estamos aburriendo Ya estamos aburriendo Las preguntas por respeto Como, ¿Cómo estás, Salos? Claro, claro Acá comienza todo Acá comienza Acá, esto va al inicio Esto va al inicio Sí, sí ¿Cómo estás? Bien ¿No vas a llorar? No No, ok Estás bien, estás perfecto Todo bien, todo perfecto ¿Cómo ha sido el viaje? No, viajas y interprovincial Has venido metropolitano Has venido en taxi, combi, triciclo, bicicleta O en combi, llorando quizás Claro No, menos mal no No, menos mal no Vine con un amigo Que tiene carro Ah, ya, el macho de Gerardo Ah, el macho de Gerardo Ah, el macho de Gerardo Gerardo me dijo Ve con mi macho Entonces, él sabe la ruta y todo Y ya, pues, bueno Es una hora Y mejor Porque me dijeron Que estaba bien metido Sí Sí, estamos arriba Estamos ahí Punta, punta Se tiene que puntar siempre ustedes para arriba Claro, claro Es nuestro método De hecho Siempre para arriba Siempre tienes que tomar ahí tu pastilla para soroche Por la altura Tu sorochil Claro Son cuatro pisos Claro, para la altura Cuatro pisos, cuatro cerros Cuatro cerros Sí, hombre Pero bueno Hermano, invitarías a alguien que venga este podcast Claro Invitaría Menos a Abad Menos a Abad Porque ya lo he mencionado muchas veces ya No, Abad no No va a venir No va a venir Este ¿A qué invitarías? Invitan a tus jefes A tus jefes invitan A Jorge No, Jorge y Ricardo Ellos han dicho que quieren venir Sí Solamente que su agenda está muy ocupada ahorita Siempre nos florean así Siempre nos florean Sí, sí, sí Va a venir El que quiere puede Así lo dejo Querer es poder Querer es poder Ya va a pasar tres meses, creo, ¿no? Y seguimos acá Toda la gente nos dice Oye, Gerardo y Ricardo lo cagaron Ja, 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 ja Se mola Y yo por comentarios Puta Si van a venir Tranquilo Pero algún día Algún día Algún día va a venir Eso es mejor que Si van a venir Porque es su agenda Algún día Mira, quizás Puta, si le piden a Papá Noel Ah, ya hay Navidad Ah, Navidad Creo que el programa llegue hasta Navidad Es imposible Creo que contigo ya acabó esta vaina Se acabó, se acabó del sueño Ya no tenemos invitado ya de acá Llegó a su fin Desde acá no tenemos invitado No tenemos invitado Estamos ahí metiéndole a todo el mundo Para que venga Al cojo pueden invitarlo Sí ¿Cómo está de tiempo el cojo? Está muy ocupado Muy ocupado Lo más probable es que no pueda Ah, también Porque su agenda está ocupada También Ah, también Ah, también También Ya no sabemos a quién invitaron Pero bueno Eh... ¿Qué te ha parecido esta entrevista? Muy bonito, este proyecto me gusta bastante Con Gerardo lo hemos visto Otros podcasts no te gustan Otros son una cagada No Ese, por ejemplo, el de Guille El Talavera, el que fuiste ahí Claro Una mierda El de Talavera El de Talavera fue más romántico Sí, sí El de Talavera fue romanticazo Este... Pero este... Este es el que más te gusta Este... ¿Sabes qué más me gusta? Ya Su... Su set Ah, ya El set Yo solamente he venido para ver Ah, ya Para ver el set Pero una hora de viaje para el set Es el set más basura No De todo YouTube Claro Claro ¿Por qué es el set más basura? Más asqueroso Más mediocre Puta, qué asco Con perrocas Y tu cara, bro Ya la quería meter Así la nada sorprendemos Perdón si estamos asustados No, no, estoy bien ¿Qué es una acción? Para lo demás Claro, claro Más aplauso lo que siga creciendo Claro, porque es el original Siempre nos olvidamos de decir este agua Sobre todo yo lo quería evitar Porque como me está doliendo el estómago Te cagabas Te cagabas Claro, no quería gritar Más cagado Ahí puja un poco Y te hace la mierda Me voy a la mierda Y ensucias más el set más Pero yo creo que si lo ensucio Se quedaría ahí como recuerdo Es arte Es arte Arte abstracta Es arte Una mierda de arte Una mierda de arte Claro que sí Entonces hermano Espero que te haya gustado Muchas gracias por venir Gracias por tomarte el tiempo De venir hasta acá hermano Y eso que mi gente se ha ocupado Sí Sí, sí Sí sabemos Sí sabemos Más bien Espero que ya te vengan a recoger ya Sí hermano Desde donde está hasta acá se van a demorar Sí, sí ¿Qué más? ¿Algo que quieras decir? Algo que quieras decir Que se suscriban de repente Que le den like No, suscríbanse Que le den like Que vengan los invitados Sí, obviamente Que los compartan Que toquen abajo Que toquen abajo La campanita Claro Y que si vienen que compartan Obviamente Claro, claro Lo mínimo que pueden hacer Claro que sí Lo mínimo, lo mínimo Y que tomen una agüita en jarra Obviamente Que está rica Yo ya había tomado Sobre todo la gente nos etiqueta Diciendo Acá estoy tomando mi jugo en jarra Sus cosas en jarra Sí, sí, sí Nos etiquetan y nosotros represeamos Ah, es el chongo Sí, es el chongo Es el chongo La verdad Estas son mis jarras que yo desayuno No es broma De verdad Ahí hay puro cuáquer Avena Sí, puro cuáquer Ah, pero lo han lavado Para el invitado Claro, siempre se lava Bueno, bueno Hoy ya no le he lavado Porque hoy ya no he desayunado Entonces está ahí Está más o menos Está ahí Entonces ya La marquita Procedemos a despedir esto Procedemos a despedir esto Ah, ya quieres ir a cagar Ya quieres ir a cagar Hermano Entonces No se olviden Mirar todos los anuncios Por favor Todos los 50 anuncios Que salen por cada video Tocar abajo Yappear Plinear Bueno, plinear si quieren Yappe por favor A auspicio Hace rato estamos rogando Con los auspicios Tenemos una sección Para todos los yappes Acá abajo va a estar El Instagram del invitado Las redes sociales de nosotros Y lo más importante Las redes sociales de acá Con Eroscas Para que nos sigas Ahí está Eso es todo gente Muchas gracias Por llegar hasta acá Y chau 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 Ya corten esta mierda Y estamos aquí en Los Yappes Hermano, por fin No, no, no Tranquilo, tranquilo Acá tenemos ¿Qué tenemos? A Sandro Loaiza Otra vez Tenemos a Sandro Loaiza Oroncoy ¿Cómo, cómo, cómo? Oroncoy ¿Y a qué dice? Mi cabrón dice Aquí yapeando Aquí yapeando Desde Vitarte Son los máximos Sigan así Muchas gracias hermano De Vitarte Adivina cuánto De Vitarte Para que veas El contraste No, ¿cuánto? ¡Siete solzazos hermano! ¡Siete ricos soles! Acá tenemos a otro Al gran Cleider Cleider Walter Baldeón Paukar Cleider Hasta Cleider quedó bonito Hasta Cleider quedó bonito De ahí hermano Ya no sé Para el papel higiénico De los invitados Que se les ocurra cagar en su silo No, no, no Para el invitado no Para mí Ese es para ti Este es para mí Para mí Acá peserrochando algo más Que 10 miserables céntimos Ah, ya ¿Adivina cuánto? ¿Cuánto? Un sol 50 hermano Qué rico Qué buen monto Acá tenemos Al gran Héctor Daniel Navarro Araos A la P Héctor Mi querido Héctor Una lucasa hermano Una lucasa Y dice lo siguiente Para sus cuatro panes P mi coneros Ah, ahí está Para sus cuatro panes Sí sabe Él sabe Que son cuatro panes Sí, 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 le sabe Uy hermano Acá tenemos al mejor donador Creo yo ¿Qué, qué, qué? Se llama Luis Mario Cisnero Soto ¿Ya? Adivina cuánto ya ¿Cuánto? 0.50 centavazos Puta, qué triste hermano No, no Y nos deja el siguiente mensaje ¿Qué dice? ¿Quién diría que pasarían de hacer huevadas en TikTok a hacer huevadas en YouTube? Un saludo y su producción tremenda chupapinga ¿Qué? Ay no Es que TikTok nos paga, mano Y YouTube Bueno La misera que nos está pagando al menos nos sirve para algo Para algo Para su papel higiénico Kevin Alonso Alayo Pinto Kevin Alonso Hermano, te veo palio Hermano, te veo palio No, no Hermano, te veo palio No, yo estoy bien, yo estoy bien Te veo blancón Es raro en ti Yo estoy bien Ay, te veo 50 centavazos 50 centavazos ¿Adivina qué dice? ¿Qué dice? Bueno, me cago Siguiente yafe, entonces Siguiente yafe Acá tenemos a Carlos Eduardo Galindo García Carlos Eduardo Galindo, ¿cómo estás? Hermano, ¿cuántos dedos tengo? ¿Cuántos dedos tengo? 20 No seas pene Te cagué, te cagué En una mano En una mano Cinco Cinco son salos, güey Te cagué, te cagué Sigan y serán grandes Bueno, hay que seguir nomás, ¿no? Hay que seguir, hay que seguir Gracias La gente nos motiva A pesar de que nosotros estamos desmotivados Pero gracias por ustedes Sobre todo yo, sobre todo yo Porque acá tengo un... Él está cagado Uy, hermano, escucha este nombre Dime, dime Hermano No, déjame tocarte A ver, toca, toca Uh, pero estás ardiendo, hermano Es que vino Alonso Y no hay sol Hermano, escucha ese nombre tan peculiar Príncipe 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 Ali Estrada Tueros ¿Qué dice? ¿Qué dice? Creo que es mujer Ya O no sé si es hombre Es todo mi ahorro del año 10 centavos Es mujer Es mujer No, no, no Perdón, yo estoy mal No, siguiente ya, pues Efecto de la pastilla Uy, este apellido te va a gustar A ver Carlos Enrique Chambi Nunes Hermano Otra vez Nos han yapeado 5 lucasas Para el nuevo celular Para que le quiten el micrófono a ese Gil Que no aporta nada Posdata dice Competencia, debates entre Gitlas y Gerardo Mora Uy Gerardo Morales Y Gerardo Morales Uy hermano Ahí va a haber este Va a haber su riña Otra vez Enrique ¿Otra vez? Carlos Enrique Chumbi O Chambi Dice Oye, es pelo mismo Has le metido dos capturas ¿Son dos iguales? Sí Soy imbécil Tenemos acá Carlos Manuel Burga Uvilus Uvilus ¿Qué ha pedido para más? Paz pendejo Acá nos dice hermano El Uvilus Y puta madre Si mi ex está con otro Está con Chasumare No, no, hermano No, su ex está con otro Está hermano Qué familiar me suena esa historia Qué familiar te suena esa historia De nuevo saludos Pues a con Chasumare Y también quiero decirle Que ya lo olvidé No Oye, tú no hay a piao Mano Tú no hay a piao No, hermano No, hermano Porque yo le he piao 50 centimos Ah, ya Yo le he piao 10 Sí, sí, sí Y eso Otra vez, hermano Carlos Manuel Burga Uvilus 50 centavazos más Dice Para ti O sea, mi ex Que estás viendo esto Ya te olvidé con Chasumare Ya, hermano Ya, tranquilo Tranquilo, tranquilo Que parece que no lo olvidas Oye Tranquilo Si lo hubieses olvidado No ya pereas por él Ya petarado Ya, no lo petarado Porque esos 50 no lo vale No lo vale No lo vale Nada Hermano, tenemos a Anthony Fernando Uribe Chipana ¿Cómo, cómo, cómo? Anthony Fernando Uribe Chipana Luca China Ah, Luca China Ok Y dice lo siguiente Para los mejores coneros Ah, ahí está ¿Quiénes son? Nosotros P Nosotros Gracias, gracias Acá viene, hermano Un nombre un poco peculiar Pero bonito a la vez Giuseppe Stefano Valdivia Farromeque Piola Casimiro 50 centavazos por eso Muchas gracias, hermano Hermano, acá tiene un nombre medio pendejo Darwin Yehan Pierre Borja Real O sea, él es el real No es el fake Él es el verdadero Saludos para DB Producciones 0.20 centavazo DB Producciones DB DB de barrio De barrio Producciones, hermano Uy, uy De barrio De barrio Si estás viendo esto Acá te queremos, pe Ojalá sea de barrio Para que vengan acá, hermano Sí, hermano Los queremos entrevistar a ustedes Sí, sobre todo a La Fonseca y a Gerardo Ahí o dos, hermano Uy Ah, no, no Uy, hermano Josué Benjamín Arambide Quispe O Arambide, de repente Diez solzazo Ala, no Diez so, diez so So, so Saludos de la equipa El extranjero Ah, extranjero Saludos para toda la familia Arambide Ahí va uno Para la viscola O sea, diez lucasas Para la viscola, hermano Va a alcanzar para cinco, hermano O para diez Por lo menos está lucas Tenemos acá a Luis Medardo Herrera Condeso Un sol con cero punto un centavos Ah, sumar, hermano Te sigo viendo pálido No, estoy bien, hermano Estoy bien, yo estoy bien, hermano Estoy bien ¿Por qué estás sudando? Ah, no Pero acá nos dice A ver si con esto se mandan un saludo, pez Saludo para HasNC Saludo para HasNC Un saludo para ti también, hermano Luis Medaro Luis Ángel Carvajal Calero Cero punto diez céntimos Ah, sumar Rabelo Ala, mi cosa es acribillador Cribillador Nombre de asesino, hermano 15 centavos, hermano Qué rico, qué rico Acribillando Acribillando, dice Porque me sobra Toma tu cochino dinero Saludos, vecinos No, cochino es por tío Acribillador Dijo vecinos Espera, debe estar por acá alrededor Quizás El que te acribilló, pez, hermano Ay, verdad Me quitó la penínsis así de la nada Te ha cagado, man Acá tenemos a Diego Alfonso Vivanco Herrera 0.96 céntimos, hermano Ala, fuerte, fuerte Ni un sola Ni un sola ha llegado Yo soy tu dios ¿Cuál dios? ¿Cuál dios? ¿Cuál dios? Dios es ella Mi dios asofía Australiana Australiana Que por la derrota de Perú De Perú, Perú Nos cagó el mundial Nos cagó el mundial Tenemos acá David Rolando Nicola Tenorio Un solzazo Un solzazo Saludos, coneros Ustedes tienen el verdadero set más caro del YouTube Perú Más caro Más caro Más basura Más basura Más aqueroso Más atorrante Más denigrante Aqueroso Conero Ya no vamos a esfuerzo que te cagas, tranquilo Tenemos a Fabricio Marcelo Díaz Fernández 0.40 centavazo Saludos para la Tochica Cuerca ¿Ah? Tochina Cuerca Tochina Cuerca Tochina Cuerca Cuerca No es Tuerca Cuerca Tochina Cuerca Tochina Cuerca Saludos para ti Tenemos acá Aarón Robert Cueva Chumpitás 40 centavazos también hermano No me alcanza para mi conero plaz Te quiero mucho Casimiro ¡Ay! ¡Muchas gracias hermano! ¿Cuánto? 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 0.40 centavazos No le alcanza No le alcanza Tenemos a Valeria Isabel Zamudio Mandujano 10 centavazos ¡Ala! Puyente, puyente, puyente Tenemos a David Joel Ortega Salvador 10 ricos centavazos ¡Qué salvador! ¡Qué salvador! Para que deje de ser pobre Mira ¡Ala! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Está bien! 10 centavos demuestro opulencia Aquí tenemos a alguien opulente Que solamente ha mandado 5 lucasas Jorge Alfredo, Verástegui López Y no han dicho nada ¡Oh! ¡Ah! ¡Te estás desmayando! No, no estoy bien Abre los ojos Mírame, mírame ¿Cuántos dedos tengo acá? ¿Esos dedos o...? Ah, está bien ¿Estás consciente? ¿Estás consciente? Tenemos a Gerson Anthony Velázquez Ávila 0.10 centavos No dice nada Eric Daniel Machaca Tapulima Patupán 10 centavos Mano, creo que cambio de sitio Sí Porque yo ya me estoy cayendo Me estoy cayendo, me estoy cayendo Tenemos a Everlish Anthony López Zabaleta ¡Un sol 20 hermano! ¡Un sol 20 hermano! ¡Ah! ¡Reviví! ¡Ay! ¡No la diosa! ¡No la diosa! ¡No se cae! Duérmete, sí que duérmete Tenemos a Luis Roberto Suárez Grey 0.10 Y así como mi causa no dice nada Se quedó dormido Tenemos a José Joel Bardales Bardales ¡Uy! ¡No! ¡Qué apellido para más raro! ¡Un sol 37 centavazos! ¡Les yapeo todo lo que tengo! ¡No es broma! Tranquilo hermano Yo te creo porque yo tengo menos que tú Y no yapearía esa cantidad ¡Muchas gracias! ¡Y! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Despierta! ¡Se acabaron los yapes! ¡No! ¡Se acabó los yapes! ¡Ya no hay más! ¡Ya no hay más! Está que se acaba mi salud también También hermano ¡Ay! Tranquilo Todavía amarillo ya ¿Por qué? ¡No! ¡Mi hepatitis! ¡Gente! ¡Muchas gracias! ¡Por que vas a sacar! ¡Muchas gracias por todos los yapes! ¡Que van a ser usados! ¡Para mi pastilla! ¡Para mi pañal! ¡Que me cago! ¡Van a ser usados para sus pañales plenitud! ¡No! ¡Huggies XL! ¡Y yo que decía! ¡Echa gente! ¡Muchas gracias! ¡Ya bueno! ¡Yo me voy! ¡Porque están perdiendo caca acá! ¡Chao! 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 ¡Nos vemos! ¡Pero no! ¡Gente! ¡Me ha cagao! ¡Pero vea! ¡Se viene uno! ¡Pero vea! ¡Que rico!